Como sabrán, desde la última elección, aparte de estar ejerciendo como consejera, en este caso estoy en la coordinación, la denominada coordinación del CRAC, que es la comunicación con el asociado y la comunidad, y en base a alineamientos de trabajo de esta coordinación, logramos ayer un vínculo, una reunión muy interesante, muy importante para la cooperativa. En la localidad estuvieron funcionarios de primer nivel del Ministerio de Modernización de la Nación, de los cuales venían a hacer entregas de certificados por diferentes cursos que se venían realizando y gestiones en la localidad, y bueno, Copetel no podía quedarse afuera de poder generar estos lazos y estos vínculos para trabajar articuladamente con este ministerio tan importante. Y bueno, desde esta reunión que tuvimos en el día de ayer, una reunión muy interesante, informativa desde la cooperativa hacia el Ministerio, de diferentes necesidades y desde diferentes herramientas que el Ministerio nos podría estar brindando a la cooperativa, y desde parte de nosotros poder tomar ese guante y capitalizarlo para bajar ciertas herramientas y servicios que pueden ser importantes a nivel institucional y un servicio también a cada socio y a la comunidad en general. Hubo un acuerdo ya tácito de trabajar en conjunto desde el Ministerio para bajar diferentes tipos de cursos y capacitaciones. La cooperativa va a poner a predisposición conjuntamente con la Fundación Cooperar para tener este espacio físico y un lugar donde podamos articular estas capacitaciones y poder traerlas al bolsón como un servicio más y una dinámica más desde la cooperativa. ¿Cuáles de las capacitaciones desde ese ministerio se pudieron, se podrían llegar a trabajar en conjunto con Copetel? El Ministerio está haciendo hincapié en un proyecto bastante interesante, que es la inclusión, es un Plan Nacional de Inclusión Digital. Este Plan Nacional de Inclusión Digital abarca un amplio espectro de capacitaciones y herramientas muy interesantes. La idea básicamente para bajarlo a un plano entendible es las innovaciones tecnológicas que hoy acarrean una capacidad y una educación digital que mucha gente hoy lamentablemente no posee y básicamente los alfabetizadores tienen un gran desafío que es poder transmitirle a la comunidad aspectos básicos de manejos de dispositivos de internet y de diversas aplicaciones y páginas que hoy el Estado está poniendo en funcionamiento como es ANSES, AFIP, por ejemplo, que digamos son entidades las más demandadas y después de otros tipos de aplicaciones también que tienen que servir con el ocio y la comunicación personal. Hay una gama bastante importante desde estos aspectos personales, todo lo que es trámites hacia el Estado e inclusive muchas capacitaciones como una de las que se dio en el día de ayer en la Casa de la Cultura, la Casa del Bicentenario, que es lo que es ventas por internet y tratar de captar a nivel innovador a pequeños emprendedores que quieran ejercer alguna actividad comercial o de servicios, de prestación de servicios a través de redes y de internet. ¿Hay fechas ya para abrir cupos, para abrir cursos? La reunión fue muy reciente, fue en el día de ayer, quedamos ya coordinados para empezar a trabajar en contacto. Una de las cuestiones también bastante importantes, aparte de esta coordinación realizada directamente, es que el Ministerio para abrir ciertas capacitaciones y traer a los facilitadores o capacitadores exige como mínimo tener para abrir un curso un mínimo de 30 inscritos. Entonces primero tenemos que elaborar una campaña de difusión que es muy importante para empezar a invitar a la gente, ver cuál es la respuesta y la demanda según las propuestas de los cursos que tengamos y en base a esa demanda específica poder empezar a cerrar fechas para la iniciación de cada uno de ellos.